Mario llega cansado y saluda, sin mucho afán Quiere cama, pero otra valleta Otro garito sin plena ansiedad Roba mi pata, ramario postigo Mientras su esposa es testigo de esta enfermedad Que resulten navajas por una mujer Brillos fortales despuntan al alba Sangres que pillen de barba el agua no te Y María se moja las ganas en el café Magdalenas del sexo convexo Luego al trabajo en un gran almacén Cuando regresa no hay más que un soñer Otro garito sin plena ansiedad Roba mi pata, ramario postigo Mientras su esposa es testigo de esta enfermedad Que resulten navajas por una mujer Brillos fortales despuntan al alba Sangres que pillen de barba el amanecer A las cinco se cierra la barra del treinta y tres Pero Mario no sale hasta las seis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!